Pasando a otros temas, ya pasa Navidad, se viene el fin de año y comienzan los conductores a intentar impugnar sus partes con excusas absurdas en muchas ocasiones, como que tuvieron mala suerte, como que el oficial fue injusto y justamente se da frente al pago o de cara al pago del marchamo. Vamos a irnos en este momento con el periodista Alfonso Hernández Castro, quien tiene la información completa de este reporte. Adelante Alfonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Placer y gusto saludarle en esta tarde de Telediario en Directo, ya en fecha del 28 de diciembre. Y conforme nos acercamos a los primeros días del mes de enero del 2024, a las afueras de esta institución, que es justamente el Consejo de Seguridad Vial, empezarán a agolparse los conductores que fueron multados o están siendo multados eventualmente en estas fechas con el propósito de impugnar los partes. El gran tema acá es y eventualmente hay algunos que están abusando de ese derecho que la ley les otorga y justamente más bien están obstaculizando el proceso de resolución oportuna de aquellas apelaciones que efectivamente sí tengan buen recaudo. El detalle en la siguiente nota a continuación. A nadie le gusta la idea de recibir una sanción en carretera por la no observancia adecuada de la ley de tránsito. Sin embargo, a los conductores nacionales que más bien salen premiados, hay algunos que por deporte o justicia acuden a las sedes del Consejo de Seguridad Vial para impugnar la sanción. Recordemos que en el caso de las multas B, C, D y E, éstas pueden apelarse en el lapso de 10 días hábiles siguientes a la realización del parte y tendrían además un descuento en el monto respectivo y esta es la razón por la cual el sistema simple y sencillamente no da abasto al punto que quienes lo experimentaron dicen que es complicado. No, lleva mucho trámite, o sea, no es nada sencillo. Mucho trámite lleva. ¿Cuánto más o menos considera usted que se puede estar llevando un proceso de impugnación? Bueno, ahorita no sabría decirle, pero sí, no es muy sencillo. Porque ese día tope con suerte, pero no es nada sencillo. Bueno, fue difícil, realmente fue difícil. Pero, claro, duró como 8 o 10 meses para salir de eso y para poderla impugnar y ya que me la quitaran, para no pagarla. Quienes no han pasado por la necesidad de apelar una sanción sostienen que si se las hicieran y está adecuadamente aplicada, aceptarían la amonestación. Bueno, depende de lo que haya pasado, ¿verdad? Si tengo culpa, pues ya ni modo presentarle mis argumentos. Sería tonto decir que voy a apelar algo que sí es justo, pero si yo veo que no es justo lo que me hicieron, entonces sí la apelaría, claro. Pienso que sí, honestamente, pues si uno la comete, pues bien, es razonable de que se aplique, ¿verdad? Sí. Sin embargo, para los especialistas en derecho existe un abuso con la utilización de esta herramienta, al punto que muchos argumentos resultan inverosímiles, externados por algunos de los afectados con el propósito de librarse de la responsabilidad. Claro. Bueno, yo soy uno que soy del criterio de que esto debería cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy usando el sistema, el derecho y poniendo funcionarios públicos a trabajar con una evidente, pero quiero resaltar y subrayar esa palabra evidente, intención de ganar tiempo, de hacer perder el tiempo a todos, donde yo no tengo ningún derecho de hacerlo, eso para mí debería tener consecuencias, consecuencias seriecitas. El problema es que eso en la práctica no lo vemos. Yo nunca he visto un caso, por ejemplo, que haya, por ejemplo, a nivel judicial sí existe, lo que se llama la condenatoria en costas. Eso a nivel administrativo, por lo menos en el COSEBI, no se ve. En tres días vence el plazo de ley para pagar el derecho de circulación 2024 o marchamos, y el cual precisamente no puede sufragarse si existen sanciones o multas de tránsito pendientes de cancelar. Recordemos que existe un principio en el cual, según la ley de tránsito, las multas más gravosas tienen un plazo incluso de ley para poder ser canceladas con anticipación y esto evidentemente también representa un descuento en el concepto de la multa que vaya a tener que pagar ese conductor o esa conductora por la conducta contraria a la legislación. Veremos a ver cuántas efectivamente de las multas que realice la policía de tránsito durante estos días van a terminar viniendo a ser impugnadas por los conductores. Desde el plantel del COSEBI, en la Uruca, esta es la información. Usted continúa con más de Telediario en directo desde el estudio principal. Muy buenas tardes.